Las afirmaciones de un nuevo colaborador eficaz comprometen al congresista Guillermo Bermejo, quien estaría involucrado en la entrega de dinero y donaciones por parte de un empresario del rubro inmobiliario, identificado como Elmer Macha Coronación. Según detalla el colaborador eficaz 29-2023, el congresista por la bancada Cambio Democrático, habría recibido hasta dos camionetas como donación de campaña en el 2021 y también se habría beneficiado con 100 mil soles entregadas en una maleta negra. El ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, señala que este tipo de donaciones y beneficios de los empresarios buscan un fin delictivo. La mayor parte de las veces no se hace con el propósito loable y patriótico de fortalecer los regímenes democráticos, de contribuir a la defensa de valores democráticos, sino con el fin de obtener prebendas y privilegios del Estado. Al impulso del tráfico de influencias, de los pactos colusorios, de los pactos del pago de sobornos, de cohechos, entonces hay una serie de figuras delictivas, medios delictivos, que se utilizan para robarle el patrimonio a un Estado, en este caso a toda una sociedad. La entrega de camionetas y dinero habrían sido coordinadas entre Jaime Jara, asesor principal del congresista, y el denominado asesor en la sombra, Yul Valdivia, el mismo que también testificó y confirmó que el congresista de izquierda exigía el 1.5% de las obras gestionadas en Piura. ¿Qué hace un miembro del Congreso, un congresista, metido en las funciones del Ejecutivo? O sea, esa es la pregunta que hay que hacer, porque los congresistas no administran fondos, no ejecutan proyectos, no diseñan proyectos, su función es otra. Entonces, esta es una distorsión de la función congresal para, o sería una distorsión de la función congresal, para encubrir actos de corrupción que tienen que ser investigados. Maldonado señaló que estos hechos deben ser rápidamente investigados por el Ministerio Público y que no deben ser confundidos con actos de amedrentamiento. Acá no estamos viendo una acción, un esquema de persecución política, de un pobre político víctima de persecución política o de actos arbitrarios del Estado. Acá estamos viendo una serie de hechos concretos, indicativos de posibles delitos, suficiente como para justificar la acción de investigación del Ministerio Público. Nosotros buscamos a la defensa de Guillermo Bermejo, el abogado Ronald Atencio, para conocer sus descargos. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.